Esa canción de Pipiripi no es mi favorita, ¿sabes cuál? Me encanta cuando dice El hueso Este Honguito Esta es la mardita Honga Honguito es la siguiente noticia ¿Y esa canción es de la maldita Honga? El hueso ¿Cuál es la que dice? El hueso No me digas mi amor que ya le cantaron 20 años Dile que no sabe ella No, yo consumo ese trapo Pero el otro día hasta abajo y dije Ah, pero tú me estás hablando de bullying No de la onda Por favor, no Ayer en la tarde, Honguito buscó variar La medida de cohesión El debería estar preso hasta El 7 de febrero Y que maldito abogado que lo está asesorando Porque falta un poco de día para el día siguiente ¿Tú sabes lo que pasaría si liberan a Honguito antes de tiempo? Mata otra gente Claro, porque la gente ahí tenía test Ay mira, se le creen los moños rápido Está bonito Mira, te digo algo, él se ve más repuetico ahí Se ve más repuetico Es que el que está en la cárcel y no tiene tiempo de usar tanto vicio Lo engorda y se pone bonito Ahora hay que hacer una lesbiana Está bonito, está bonito Tú sabes que lo que dice Paola, aunque esté preso Yo pienso que come un poquito mejor Y hacen ejercicio, pero no tienen otra cosa que hacer No puede pararse a la una del mediodía y fumarse un bate de una vez No fuman con esa gran constancia No, no, no Sí, pero entonces, mirando la reacción, la cara y todo Mi amor, él va a salir de ahí peor Chuqui, un muñeco chico Peor de ahí, porque se le ve mi amor, en todas las veces Míralo Que él sale, mi amor, nunca se le ve como arrepentimiento ni nada Él va a salir peor de ahí Pero por lo menos no salió con el cigarro, fumando El que conoce a un guito personal El que conoce a un guito personal sabe que ahí no hay forma No hay juicio No hay forma Y más que las prisiones aquí no reivindican a nadie A nadie A nadie, eso sí es verdad Pero es un idiota Vamos a leer entre líneas, a jugar por la fotografía Ok, empieza Ahí dice, cuando alquile el próximo vehículo Ya tú verás, me lo voy a llevar como ficha de ajedrez Ahí dice, cuando yo agarré la maldita abriante Tú verás lo que le vas a pasar Ahí dice Cuando yo salga de aquí voy para el cirujano porque me han defundado Me han defundado Ahí dice que él está esperando llegar Anderrochi para empezar a pellizcar de nuevo Pero mira, un poquito más abajo dice La vuelta es por México Ay, yo tengo un amigo, amor, que está haciendo tour Es verdad Que está haciendo tour para el ánimo Pero miren la ropa, no se ve mal honguito No, está bonitoso No, con camisa él se ve diferentísimo Ya entiendo por qué Alec se lo está llevando Verónica, tú no ves en la calle sin saber que es honguito Y le da su profina Le doy limosna Entonces significa, mi amor, que para el 7 de febrero Para conocer si le quitan la medida o se la rectifican Es que eso fue una idiotez porque si sale el día 7 Vamos a poner un ejemplo que se lo hubieran variado ayer Tiene que durar dos o tres días en lo que preparan todo para que le den la libertad Entonces, pero el 7 está ahí mismo Ya la jueza lo que dijo, ¿qué es lo que tú estás buscando? Que quédese ahí ya No, pero después de cierto tiempo, de un mes y algo Tú puedes otra vez apelar a ver si Claro Y también después de un mes te puedes mandar para Chirola otra vez O sea que... No cante Victoria, amor Exacto Una variación puede ser extenderla Claro, extenderla Así que den su drama Hubiera sido bueno Y descalcer para mí también, amor Gracias Hubiera sido bueno que la magistrada dice que tú estás buscando variación Póngale dos meses más O hacerlo, mi amor No es que legalmente puede hacerlo Pero ya te digo Lindo es cuando tú vas a decir que te pasen causas, bellísimo así Te dice la jueza Pasen eso por ahí, y tiempo, y tiempo, y tiempo, y tiempo Y cuando llega la hora, mi amor Mira con dolor Te va todo el mundo y tú ñau Con dolor, como lo dice ella Ya no tengo dolor, mi amor Pásate mucha de esto Con conocimiento, mi amor Pero que lo hagan como a Yanalaya, ¿qué se llama? Que lo manden para su casa Cárcel domiciliaria Claro Con 600 mil dólares más Mira, Lirio Diablo Tú dices que a lo mejor faltan pocos días para el 7 Falta mucho Pero mira, ayer fue 17 Ajá Para el 7 faltan 3 semanas Tú sabes lo que son 3 semanas en la Chirola Ah bueno, 3 semanas, 3 es bueno Este hombre, honguito así, cuando son medio boniticas de cara Cuando van al baño, mi amor No los perdonan El jabón, el jabón El jabón No, no, no En el caso de honguito Mira, en el caso de honguito Recuerden que honguito cayó preso Semi pegado en la calle Con 3 temas sonando bien Sonando bien, espérate Los presos Los presos Lo ponen a Cartagena No, los presos simplemente Tú sabes que ahí usan de todo Por decir, yo estoy haciendo coro con fulano Lo que hacen es que lo cuidan y lo protegen Depende Porque al primo de él le dio su salsa Porque a él no le dieron su salsa allá adentro Depende, mi amor Tú qué sabes si se lo han dado el calladito No le han dado nada Ay, ¿tú lo has visitado? No, no lo he visitado pero tengo información Al primo sí le dien No le han dado nada pero le han dado otra cosa Exacto Tú qué sabes Ay, es así Bueno, el asunto de mi amor Esperemos que el 7, mi amor Nuestro amigo honguito O lo dejen libre O le metan por lo menos 7 años más Y tranquilo Pito, ponte la mano derecha en el corazón ¿Cuál es la derecha? Esa Ay Dios, Pito Esa El día 7, tú qué quisieras Que siga preso o que lo liberen A mí me da lo mismo, amores ¿Tú no firmarías un afidevil por honguito? Ese Mira Eeees Este con ese ¿Cómo es? ¿Cómo fue lo que hizo Pastrana por Vaquerón? Yo pondría el garante a Verónica y a Paulita ¿Tú no te atreves a ser garante de honguito? Mira Te va a dar una pelas, Selena Te voy a hacer viribiribambam Yo me atrevo, mi amor, a que Verónica y Paulita firmen Para ser garante de honguito Súper loca Como hizo Wasson Copia de Wasson Copia de Wasson Está loca ¿Tú no ves que Wasson jamás habló de la mami Jordan?